Canciller, a ver, yo escuché que entre lágrimas le anunciaba al presidente el acuerdo Unión Europea-Mercosur y hoy leí que fue aplaudido por el gabinete. ¿Por qué tanta emoción? A ver, la emoción fue por el hecho de que 20 años de negociaciones, 20 años de negociaciones en los cuales yo tuve la suerte o la ocasión de estar muy en el principio, siempre lo vi como un acuerdo que le daba enorme sentido al Mercosur. La idea de vincular dos procesos de integración que tenían una similar estructura, generando un espacio ampliado y la posibilidad de beneficiarnos del nivel de renta que tienen los europeos, de la posibilidad de calzar nuestros procesos productivos, sobre todo en el sector industrial, la parte de tecnología, el acceso a inversiones, era como una apuesta racional y que lamentablemente tuvo tantos avatares a lo largo de los 20 años de negociación, parates muy, muy prolongados, y el esfuerzo final... A veces por culpa de los europeos, a veces por culpa nuestra. Sí, digamos, en el último tiempo nos costó a todos los del Mercosur aprender a tener una negociación Mercosur, porque por un tiempo al principio se habló muy de los intereses de los cuatro países, y después aprendimos a forjar una posición común en cada uno de los temas, lo cual a futuro alivia enormemente todos los otros procesos de negociación. Hemos generado una gimnasia de posición común en cada uno de los temas, tome lo que sea de acceso agropecuario, temas industriales, propiedad intelectual, todos tenemos una posición claramente definida, y uno de nosotros cuando tiene la presidencia, que fue en este caso la presidencia argentina, habla en nombre de todos, y hacemos un buen ejercicio previo de coincidir hasta dónde vamos a ir. Ahora, en el contexto histórico, ¿qué significa esto? Yo no sé si hay otro acuerdo de esta magnitud en el mundo, ¿no? No, no lo hay, porque, a ver, primero que nada vincula a 800 millones de habitantes, son uno de los espacios económicos más importantes, además de tener esto del poder adquisitivo que tiene parte de los socios, pero lo más importante de esto es que aquí tenemos el 30% del Producto Bruto Mundial. Los dos países entramos juntos, lo cual nos da una relevancia como socio económico. En este momento hay una gran discusión acerca de cómo tiene que ser nuestro futuro inmediato. Estamos discutiendo en muchos lugares intereses comerciales a través de, llamemos así, conflictos arancelarios. Nosotros estamos apostando a un proceso de integración donde vamos a practicar rebajas de aranceles, rebajas de aranceles que van a ser hechas de manera pautada, con tiempo, para los productos del Mercosur, en función de que tenemos un nivel de desarrollo diferente, y la Unión Europea acepta, en muchísimos casos, en más del 90% de las líneas de productos que va a entrar el Mercosur, una liberación inmediata o en plazo muy corto. Usted hablaba reciente que los empresarios argentinos van a poder vender más, obviamente por un mercado mucho más grande que el que tienen ahora. Sin duda, más grande, con más poder adquisitivo, y además donde nosotros tenemos un potencial enorme. A ver, tome por ejemplo todo el sector de servicios. La Unión Europea demanda servicios por más de 700 mil millones de dólares. Nosotros tenemos una capacidad enorme en materia de exportación de servicios que ya representan 7 mil millones de nuestra balanza comercial. Con esto nosotros tenemos un potencial de crecimiento impresionante para un segmento en particular. Lo tenemos en el sector agropecuario, en segmentos industriales. Y en aquellos que tienen sensibilidad, los plazos que hemos negociado dan un acolchonamiento para generar competitividad en plazos que van entre 10 y 15 años. Súmele usted al tiempo que lleva la instrumentación y la aprobación parlamentaria. Tenemos por lo menos entre 16 y 17 años para proteger aquellos sectores que necesitan adecuación. Este es un acuerdo de libre de comercio para tener acceso a mercados por vía, además de rebajas arancelarias, y generar competitividad. No es un acuerdo para preservar un determinado sector protegido. Ahora, de todos modos, yo lo que veo es que efectivamente los grupos empresarios ligados a los servicios y al sector agropecuario, inclusive la agroindustria, están de acuerdo. Los de la Unión Industrial ponen un poquito de distancia. Yo creo que habría que hacer una lectura pormenorizada del acuerdo en la parte de los productos industriales. Nosotros realmente tenemos ejemplos claros. Digamos, por ejemplo, tome el sector de químicos. Nosotros tenemos de 5 a 7 de tarifa arancelaria. Estos se liberan de 0 a 4. La Unión Europea compra por 71 millones. Y nosotros, el Mercosur solo exporta por 2 millones y nosotros por 1 millón. Y nosotros vamos a tener una liberación total para entrar al mercado europeo con 0 arancel que van a bajar en los próximos 4 años. Entonces, esto nos da una oportunidad increíble de prepararnos para hacerlo. Tome el sector de maquinaria. Hoy tenemos un arancel de 4. Se va a liberar en una escala decreciente de 8 a 0 años. Donde la Unión Europea compra por 141 millones y nosotros solo exportamos por 44 mil. Son oportunidades increíbles para todo nuestro sector productivo. Ahora, hay sectores de la industria que efectivamente, por lo que yo veo, van a tener riesgo. Ahora, ¿usted ve vocación de los empresarios argentinos para invertir, para mejorar? No puedo dudar que cualquiera que quiera hacer negocio quiere vender. Y que para vender quizás tenga que hacer inversiones que le son requeridas. Pero esto es una vía para encontrar un mercado que nos queda asegurado a través de una rebaja arancelaria. Donde los sectores que están desprotegidos o que tienen sensibilidad. Hoy yo comenté, por ejemplo, las cajas de cambio. Las cajas de cambio son un componente importantísimo del sector automotriz. Tienen una protección que va hasta 15 años. Va a ir decreciendo. Tienen un periodo totalmente de carencia en donde no se produce ninguna modificación. Si nosotros en 15 años no hemos logrado preparar nuestro sector de cajas de cambio para ser competitivo. ¿Hay también párrafos del acuerdo dedicado a los derechos humanos, al sistema democrático? Es un acuerdo como los que hace la Unión Europea que es muy completo. Pero seamos sinceros, Joaquín. Con la Unión Europea, en materia de derechos humanos, de protección ambiental, tenemos una visión compartida los países del Mercosur. Tenemos una identidad que nos permite... Hoy sí. Bueno, hoy vamos a seguirla construyendo. Nos va a dar también una cosa muy, muy importante que es una institucionalidad en muchos de los temas en que nosotros estamos desarrollando este acuerdo. Nuestras sensibilidades estaban en proteger ciertas áreas productivas, algunas del sector industrial, algunas del sector agropecuario, en proteger todo el sector farmacéutico. No se ha variado para nada el grado de protección del que dispone nuestra industria farmacéutica. Ahora, leía hoy que en Francia también cayó mal. No en el gobierno, sino en los sectores empresarios, agropecuarios... Usted sabe que Francia tiene un problema filosófico... Bueno, usted fue embajador en Francia antes de ser canciller. ¿De qué va a ser Francia? Francia tiene una base histórica agropecuaria que es la base de su radicación poblacional en el interior. Pero su contribución al producto bruto francés es reducida. Las ventajas de Francia provienen de su industria de defensa, de su industria aeronáutica, de su industria de entonología, del sector automotriz, de la industria del lujo. Eso hace el beneficio del que dispone Francia como una sociedad rica. Pero reconocen en el campo la base de la que está hecha la historia y el sistema productivo de Francia. Ese sector hace, digamos así, una pequeña queja o una queja significativa, pero que tiene que ver con valores, no con la realidad. Veía también cierta mezquindad de la política argentina. ¿A qué lo atribuye eso? Porque además yo creo que este acuerdo atravesó desde Menem hasta acá todos los presidentes que hubo. Todos, y si usted mira las declaraciones de distintos dirigentes políticos, se va a encontrar con que varios de ellos que hoy criticaron, en algún momento dijeron que estaban muy esperanzados en terminar las negociaciones lo más pronto posible. Yo creo que esta mezquindad es aquella que nos quita a veces posibilidades de futuro. Porque en realidad este es un acuerdo que beneficia a todos los argentinos. Y esto, el anuncio se produce en un momento, llamemos así, electoral. Y no porque se haya querido que se produjera en un momento electoral. Coincide que los 20 años de negociación con un trabajo sistemático durante los tres años últimos de gobierno, donde el presidente Macri se involucró de una manera increíble. El presidente Macri durante todo este tiempo ha hecho negociaciones con Angela Merkel por industria automotriz, por máquinas, herramientas, ha hecho negociaciones con Brasil. Pero, ¿el presidente conoció los detalles? A ese nivel. Le digo, era impresionante porque él fue siguiendo esto y él, como buen hombre que tiene una experiencia empresarial, se mete en el número fino y sabía claramente cuáles eran los sectores que estábamos avanzando, que no. Él, cuando fuimos el año pasado con él a Francia, fue él el que negoció directamente, mano a mano, con Macron, la cantidad de carne que el Mercosur podía ingresar, que en aquel momento era un tema tabú con Francia. Y fueron las famosas 99.000 toneladas de carne que acaban de ingresar o que han quedado estructuradas, en las cuales esas 99.000 toneladas van a tener 7,5 de arancel, cuando, para entrada inmediata, el día que quede firmado o definitivamente aprobado el acuerdo, cuando hoy pagamos el 20%. La cuota Hilton, la discutió el presidente diciendo, mirá, la cuota Hilton, nosotros que somos exportadores de 30.000, 29.000 toneladas de cuota Hilton, pasan a tener arancel cero. O sea, hay muchísimos sectores que hay que leerlos, mirarlos, y son para beneficio de los argentinos. Ahora, esto tiene que ser aprobado por los parlamentos de más de 30 países, si sumamos los de la Unión Europea y los de la Unión Europea. Sí, ellos son 23 parlamentos, más el Parlamento Europeo, que refleja de algún modo, y nosotros somos los cuatro países del Marcosur. Es un trabajo de explicación. ¿Cuánto tiempo va a llevar esto? Yo calculo que eso va a llevar entre un año y un año y medio, en ambas partes. En ambas partes. Que va a ocurrir rápidamente en los próximos meses con la actual comisión. Esto es lo que están traduciendo ya, porque todo lo que se... Primero hay que escribirlo, que es lo que están haciendo en este momento. Se va a traducir. Ellos tienen 23 lenguas las que tienen que ser traducidas. Y luego nosotros tendremos que hacer. Pero nosotros, como Argentina, en particular, tanto la Cancillería como el Ministerio de Producción, el Ministerio de Agricultura, hemos estado interactuando con las comisiones parlamentarias, porque muchas veces llamaron a decir, ¿en qué están avanzando? O sea, que esto no solamente ocurrió en este momento, sino que en todas las etapas precedentes, mientras hubieron negociaciones, sea al comienzo, en los noventas, cómo se formuló la oferta que presentó el Mercosur, la conocen, la conocen los sectores, o sea, la conocen las cámaras industriales, el sector de agricultura, la rural, las federaciones agropecuarias, lo conoce el sector de servicios, porque hemos tenido que ir compartiendo para conocer cuál era la sensibilidad, cuáles eran los temas, y vamos a seguir haciendo esta tarea de explicación, de difusión, de mostrar las virtudes que tiene, las ventajas que tiene el acuerdo para todos los sectores. Ahora, mientras esto no esté aprobado por los parlamentos, por todos los parlamentos, no entra en vigor. No entra en vigor, efectivamente. Y esto significa que durante este tiempo, este año, año y medio... Puede haber, para algunos rubros, aplicación provisoria. Y esto también lo vamos a informar, cuáles son los rubros que podrían tener la aplicación provisoria. Es una mecánica que ya ha ocurrido con otros acuerdos hechos por la Unión Europea. Acá existe, para la República Argentina, la aplicación provisional de un tratado. Todo esto formará parte del debate político. Una última pregunta, Canciller. ¿Usted siempre fue optimista? Yo lo escuché muchas veces, privado, en público, siendo optimista. Ahora, nadie era optimista con esto. ¿Qué problema, qué había en este acuerdo? ¿Qué traba había? ¿Eran trabas locales del Mercosur, internas de cada país, o eran de la Unión Europea? Es una conjunción de factores. Dependiendo qué temas discutíamos, los tiempos políticos de los gobiernos, que en 20 años, no solo en el Mercosur, han pasado muchos gobiernos. Han pasado, digamos, de alguna manera, no es una causa, pero el Brexit les planteó a los europeos una reflexión sobre sí mismos, como sobre la orientación, el Brexit, por ejemplo, le plantea problemas a Irlanda, que es un país que, dentro de la Unión Europea, exportaba carne, y ahora se veía de golpe expuesta, que el mercado del Brexit, o el británico, se ha copado por fuera, por carne que provenía de los países del Mercosur. O sea, dependiendo de qué industria habláramos, de qué sector productivo habláramos, siempre había... Ahora, yo tengo la convicción que el sentido de la marcha para las historias de países como el conjunto de los que estamos en el Mercosur, o la Unión Europea, en este momento, era absolutamente necesario dar la señal de que el mundo no tiene que cerrarse, de que tenemos posibilidades de una integración en beneficio de nuestros pueblos. Que la respuesta no es por la guerra arancelaria, sino por la coincidencia sobre cómo protegemos los sectores productivos de cada uno con racionalidad.